Hola, buenos días, y estamos con Cheny. Cheny, ¿tu apellido? Manrique. Manrique, Cheny Manrique. Yo soy Alejandro Salazar, ando con la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estamos listos, Cheny? Listo. ¿A disfrutarlo? Sí, con todo. Ah, sí, espere. ¿No quiere? ¡Chene! ¿Cómo te sientes? ¡Súper! ¡A disfrutarlo! Ok, Cheny, pone aquí, va a pasar la cámara. ¡Ajá! Y la derecha es el pie. ¿Listo? 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 Fue la idea. Déjala así para tenerlo hasta aquí. No, baja el pie, baja el pie. ¿Listo? ¿Listo? Eh, vaya, quitesita, quitesita. No, la menos. Espira profundo, chica. está pasando sí, precioso ¿cuánto tiempo tiene mi arcoiris? ¡Chare! ¡Nos cuidámonos! ¡Yay! ¡Chare! Es verdad, es mucho más contento Lo que tú conoces es como una evaporación ¿Aquí en aquí sí se puede elevar más? No, 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 no. ¿Aquí en esta minibtigria, frón, no, 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 no. Chani, ahí está la manejadita Gracias Increíble, un momento en la derecha Esto depende Sí, es un momento en la derecha Ajá